Muy buenas a todos gente, aquí estamos con un nuevo video en el cual vamos a ver esto que ha lanzado Riot Que es los elegidos por el mundial, los que nosotros creemos que vamos a pasar Con ciertas recompensas, que aquí las veremos Bueno, vamos a empezar, los que yo voy a elegir Como dije en el video, Qtigers primero, CLG segundo, así queda el primero Si, no hay más que decir, acá en el segundo, Fnatic primero, Invictus y esto así como va Grupo C, SKT primero, seguro, Edward y así como queda Y esto vendría a ser así Ahí tenemos Son mis elegidos, como dije en el video, de los grupos como había quedado Esto va a ser así para mi Y bueno, vamos a ver que ganamos Nos dan puntos, puntas que llevamos dos puntos Que hay que hacer correctamente cuando el equipo se clasifique en la eliminatoria Más de tres adicionales, si adivinas el orden, correcto Cada equipo tuya acierto de tres o cuatro puestos Se da dos puntos, si le pegamos en como quina tercero y en la última Felicidades, si acertamos completo el orden, nos llevamos dos puntos adicionales Concibe un puntaje máximo que tenga cada grupo de 16 Las recompensas que nos van a dar Básicamente por jugar, ya nos dan este iconito, del porito Se llevamos a 34 Sacamos este Y si metemos una clasificación perfecta Perfecto en nuestro criterio Nos dan un Shiven de campeonato Pero solo acá dice Solo 10 lo lograron en el mundo El año pasó de 300.000 Es complejo pegarle, pero Es Shiven de campeonato O sea Es un pedazo de skin y 134 puntos hay que meter Pero La fase de grupos Y después viene lo que sería Fase eliminatoria Que todavía no está Pero bueno Para entrar Quedan 12 días todavía Antes del mundial Estos son los míos Y ya espero que se den así Sinceramente Bueno, esperamos A ver cuánto hacemos Acorda de jugar Bueno, empiezo a jugarlo Ya tienen un icono Si llegan a 34 puntos Sacan el otro icono Si hacen un mundial perfecto En cuanto a Predicciones Shiven de campeonato Así de fácil Y eso lo van a entregar A medio de noviembre Dijo Riot Pero bueno Para divertirse un poco No está mal Si quieren cambiar algo No hay drama Esa es mi opinión Pueden tener diferentes Si De hecho Yo estaba entre estos dos Así Pero para mí Queda así Y esto también era así Pero bueno Visto lo que he visto Por el último Hay que ver cómo llega También cada uno al mundial Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este vídeo Pasos jueguen A ver si ganan La Shiven Y me avisan Mejor que yo le gane también Nos vemos en la próxima gente Chau